Septiembre, mes de las alergias. Y no solo nosotros, sino también nuestras mascotas. Es así, Magui. Le damos la bienvenida a Magui Rommoli, nuestra veterinaria querida. Gracias. Qué onda. Yo nunca me... Si mis perros han tenido una alergia, no me he dado cuenta y no sabía que las mascotas podían tener. Bueno, ahora acá estamos. Porque mucha gente... Claro, mucha gente agarra y te dice, no, pero si es un perro o es un gato, ¿cómo van a tener alergia? Como son animales y no pueden tener la sensibilidad que tenemos nosotros. Entonces, me pareció como muy interesante, ahora que estábamos arrancando el mes de las alergias, concientizar un poco a la gente también de que tiene que asistir al veterinario por esto. ¿Qué tipo de alergias pueden tener? En este caso, bueno, vamos a hablar de perros y gatos. En realidad, quería hacer como una aclaración. Tenemos como una patología, que es la atopía, que es una patología en sí, que es algo severo y hay que hacer un tratamiento y un diagnóstico y es como una historia mucho más larga, ¿sí? De esa no vamos a hablar, porque me podría quedar todo el día hablando. Perfecto. Pero sí vamos a hablar de la alergia, esta alergia que es a la tierra, al polen, a la sonda, a la falta de lluvia, a las abejas que ahora empiezan a dar vueltas por ahí y que son alergias normalmente que son momentáneas, estacionales, pasajeras, pero que sí les generan una incomodidad al animal y sí tenemos que estar conscientes de que hay que hacer algo para aliviarlo, como nosotros tomamos algo para el resfrío, para la tos, para la alergia. Antialérgicos, claro. Exactamente. Entonces tenemos en nuestra hermosa provincia la falta de agua, el exceso de tierra, polen y nuestro querido viento sonda. Nuestros perritos, principalmente estas razas que están muy de moda ahora, que tienen la nariz chata o los ojos medio salidos. El pack, el bulldog francés, entre otros. Entre otros, gatitos también, que tienen nariz chata, tienen bastante dificultad para limpiar ese aire que está entrando. Esa es una, porque no tienen lo que se llaman los cornetes nasales, que es donde se empieza a producir la limpieza del aire. Y por el otro lado están a 15, 10, 20 centímetros del suelo y de toda esta, de la vereda, de la calle, del parque, a donde lo llevamos a pasear y están oliendo eso todo el tiempo. Realmente ellos tienen una mayor protección de la cual tenemos nosotros, pero tampoco es que están exentos de poder padecer una patología. Claro. ¿Y cómo se va a manifestar esa patología en nuestras mascotas? Buenísimo. Tenemos lo mismo casi que nosotros. Se les ponen los ojos rojos, empiezan con secreciones nasales que tienen que ser transparentes, no tienen que ser de color. Ya si son de color, ya estamos hablando de una patología bacteriana. Tienen mucho prurito, o sea, picazón, se rascan mucho los ojos. Otitis, también por alergias, empieza en realidad una reacción en el cuerpo y la otitis es como lo primero que se les genera. Y obviamente mucha picazón en la piel, enrojecimiento y descamación o lo que nosotros llamaríamos caspa. Todo eso no es normal en el perro ni en el gato. Entonces tenemos que asistir al veterinario y se pueden hacer un montón de cosas. Sabes que mis perros han tenido otitis y nos hemos dado cuenta porque revolean mucho la cabeza, se sacuden todo el tiempo, se nota que hay algo que les molesta. Y además porque tienen la orejita bastante rosada, ¿no? Muy irritada. Muy irritada. Tenemos como dos tipos, estos que nombrábamos del bulldog francés o todas estas razas, tienen las orejas paradas algunos. Entonces nos podemos dar cuenta. Muchos vienen con las orejas caídas, como por ejemplo un labrador, un ovejero o cualquier mestizo con las orejas caídas. Y a veces es un poquito más difícil para el propietario darse cuenta. Claro. Pero tenemos que tener la rutina de levantarle la oreja al perro, ver cómo está esa coloración. Una coloración negruzca dentro de la oreja tampoco es normal. O sea, no porque el perro es perro y vive en el patio es sucio, ¿sí? Lógico. Si tiene exceso de secreción en las orejas hay que ver qué es lo que está pasando. Maggie, ¿y la edad de la mascota del perro influye, del perro o del gato? ¿Es una edad que sean más propensos a tener este tipo de alergias, no? ¿O simplemente es la raza, como recién explicabas? Mira, nos suele pasar que los cachorros que están en crecimiento, o sea, más o menos entre los 5 y los 12 meses, pueden estar un poquito más predispuestos quizás porque su sistema inmune todavía no está totalmente desarrollado, ¿sí? Entonces pasa que es la primera exposición al sonda, es la primera exposición a la sequedad, es la primera exposición a la abeja, entonces hacen como una reacción un poco más exacerbada y la gente se asusta un poquito más, ¿sí? Pero las alergias están en toda la vida, estos perritos que tienen los ojos salidos en Mendoza sufren muchísimo, ¿sí? Claro, la tierra, sí. La tierra va directamente, la posibilidad de limpiarse los ojos al estar hacia afuera es como menor, ¿sí? Y otras cosas que nosotros podemos evitar y que tenemos que también tener en cuenta es el cigarrillo dentro de la casa, ¿sí? Que estaría bueno que la gente deje de tener esa costumbre, tratar de fumar afuera, no solamente por los perros, sino por los niños y por las personas mismas. Por supuesto. Y el tema del lavado excesivo de los pisos, que en algún momento lo hablamos con el tema de los cuidados del COVID, y la gente se ha quedado acostumbrada a poner mucha lavandina en el piso, mucho desinfectante en el piso. Claro, y ellos las almohadillas directamente en contacto con eso. No solamente las almohadillas, sino que la cavidad nasal, o sea, ellos van como... Respiran muy cerca. Exactamente. Y a veces que a nosotros nos pasa que estamos lavando el trapo y se nos vienen esos vapores y te deja una sensación en la nariz. Imagínense un perro que va a olerlo y está a 10 centímetros de lo que acabamos de limpiar. Entonces, no digo que no limpiemos, digo que tomemos precauciones como sacar al perro o al gato del lugar donde vamos a limpiar. Bien. Y airear el espacio antes y dejar que se seque bien antes de volver a incluirlo. Y una vez que notamos alguno de estos síntomas que hemos mencionado, May, que se rascan mucho, que tienen un poco de, bueno, de mocos, hay que decirlo así, ¿qué hacemos? ¿Los llevamos al veterinario? ¿Cómo es el tratamiento? Los llevamos al veterinario, hacemos como una revisación general para descartar que esta patología o esto que está teniendo el cachorro o el perro o el gato no es algo crónico, digamos, no es algo que ha tenido sucesivamente en su vida y eso ya le hablamos de atopía, que es esta enfermedad. Y si es algo pasajero, normalmente hacemos una ayuda con corticoides como con nosotros, pero con un uso controlado, ¿sí? No andar administrando a los perros ni paracetamol, ni buprofeno, ni diclofenac, nada de esas cosas que tengamos a la mano en la casa y mucho menos ni siquiera a un corticoide que usemos para la alergia nosotros, ¿sí? Porque nosotros a veces tenemos pastillitas, no. Es otra cosa. Es otra cosa. Magui, ¿y las alergias son crónicas en los animales una vez que la descubrimos dura en el tiempo, como las personas que comienzan septiembre o la época de la alergia, o puede ser esporádico o eventual por algún, qué sé yo, bacteria, virus, virus no, bacteria o el polen o lo que sea, las abejas y demás? Normalmente son, por eso estamos hoy, medias temporarias, estacionales, pero Mendoza puntualmente es una ciudad que es muy alergénica, o sea, cuando no estás con alergia en marzo, estás con alergia en agosto o en diciembre porque no llueve, es como, no es tan temporal, pero es temporal. Ya si se vuelve crónica ya es patología, ¿sí? Bien. Entonces, como el alérgico es alérgico y es asmático y es asmático toda su vida, el perro también que es alérgico y repite, ya tenemos que considerarlo y ver qué es lo que vamos a tratar y según la sintomatología que tenga. Perfecto, bueno, nos hemos sacado varias dudas, en realidad hemos conocido sobre esto porque muchos seguramente no tenían idea que nuestras mascotas también pueden tener alergias, así que a tener en cuenta y a prestar atención a esos síntomas, chequear las orejitas, si lo ves irritado, bueno, podría llegar a ser una otitis, si ves que se está rascando mucho, que hay algo que le molesta, bueno, podría llegar a ser una alergia y es oportuno que consultes con tu veterinario. Maggie, gracias como siempre, un placer. Gracias, chicos, muchas gracias a todos.